cada vez más digital, cada vez tengamos menos equipamiento analógico, porque pues como saben, pues las redes de cable llevan setenta y tantos años existiendo, de tal manera que todavía tenemos redes de cable analógicas en la mayoría de nuestros sistemas, y esta migración a redes de cable donde lo analógico, al menos en la parte de cabecera y GDN, comienza a volverse ahora digital, nos está llevando a nuevos campos que obviamente compiten directamente con las tecnologías de fibra hasta la casa, en el momento en poder entregar servicios gigabit o incluso más altos, y poder hacer un uso más eficiente de la red que ya hoy en día tenemos construida, entonces estos cambios hablan del nodo hacia atrás, y del nodo hacia atrás, pues tenemos un enlace de fibra analógico todavía, un nodo analógico que transporta señales que llevan información digital, pero en un formato analógico, y una cabecera, pues que está repleta precisamente de equipo óptico analógico. Entonces, pues vamos a comenzar, tenemos aquí preparadas algunas láminas de soporte para poder llevar este webinar. Entonces, ¿de dónde venimos? Pues la realidad es que esta pandemia nos enseñó mucho acerca de esta migración en el consumo de datos. Nosotros teníamos redes que estaban, en el caso de las redes de televisión por cable o de telecomunicaciones por cable, orientadas en un 75% al menos en la parte del downstream. Teníamos mucha información en el downstream, el core del negocio de las redes de cable era ofrecer televisión lineal, ¿sí? Pero en la actualidad, y también gracias o por desgracia de esta pandemia, nos llevó a que estas tendencias de consumo se vieran modificadas, ¿sí? Esto nos lleva a tener que vencer algunos nuevos desafíos, ¿sí? En el caso de las redes de televisión por cable, pues el upstream o el ancho de banda asociado al upstream es un desafío que tenemos que llegar a vencer, ¿sí? Hay algunas opciones que nosotros tenemos disponibles para poder llegar a vencer esos desafíos. Muy ya cerca del final de la presentación, haremos un breve resumen de lo que hemos visto nosotros en nuestra experiencia de implementación a lo largo de estos ya, podría decir yo, casi tres, cuatro quizás, de años que tenemos con las primeras implementaciones y ya ahora con despliegues masivos. Y por último, en la parte de preguntas y respuestas, donde haremos algunas pequeñas preguntas y también evaluaremos todas las que ustedes tengan ahí disponibles para nosotros. Entonces, les cedo la palabra a mi compañero Iram y comenzamos platicando precisamente de esta demanda de consumo de ancho de banda para los datos. Gracias Cristóbal, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos, es viernes, eso nos da un poquito más de tranquilidad a todos, a ver que ya vamos a comenzar el fin de semana. Saludos desde México, yo estoy en una ciudad que se llama Cuernavaca, Cristóbal está en una ciudad que se llama Guadalajara y José nos acompaña desde la siempre bella ciudad de México. Entonces, estamos en la magia precisamente de las reuniones remotas y este es un vivo ejemplo de cómo hemos evolucionado en el sentido, sobre todo aquellos que tenemos más de 40 años, en el sentido de cómo se realizan las reuniones. Este, bueno, no hablo por Cristóbal y por mí, no hablo por José, José todavía es un milenio, entonces él nació con el Zoom y con el Outlook. Y nosotros no, nosotros teníamos reuniones anteriores donde prácticamente todo era en vivo y después el internet, cuando se dio el boom a partir del 2000 aproximadamente, el Downstream era el rey, el Downstream era, todos nos preocupábamos porque el Downstream siempre estuviera a suficiente ancho de banda y fue aumentando de forma exponencial. Pero de unos años para acá, el Upstream se ha convertido en el par, al mismo que el Downstream, usualmente teníamos una relación de 90 a 10 o de 9 a 1. Y porque el Upstream no era tan necesario solamente para algunos requerimientos o requisiciones que hacían las páginas. Pero ahora en el nuevo, en este nuevo mundo donde tenemos TikTok, Instagram, Zoom y todas las juntas que hacemos que queremos hacerlas por videollamada, pues entonces necesitamos que el Upstream esté fuerte, ¿no? Entonces el crecimiento en esta pequeña gráfica es una gráfica muy sencilla donde lo que vemos es como aumentamos drásticamente en un 50% en menos de un año, ¿no? Esto es normal por el tema de las reuniones virtuales y sobre todo por el tema también de todo, las redes sociales, sobre todo aquellos que son fanáticos del TikTok saben que los lives en TikTok son impresionantes, el boom, ¿no? Como explotó el que la gente pudiera hacer life de forma, de forma sencilla. Entonces, como lo platicaba Cristóbal, necesitamos las cabreras o, bueno, hablando como si fuéramos todos una cabrera, las cabreras necesitan encontrar la forma de cubrir esa necesidad. Entonces, la siguiente, la siguiente lámina, Cristóbal. Bueno. Y aquí te dejo la palabra. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder ganar o al menos dar suficiente batalla en esta parte, tiempo, donde esta saciedad que tenemos por el ancho de banda pareciera no tener fin? Pues, en muchas de las ocasiones nosotros vamos expandiendo nuestras redes colocando más nodos. Esto, pues, obviamente tiene un tema totalmente asociado a la parte física mecánica de la construcción. Eventualmente, más nodos, quizás no forzosamente represente más cajas físicamente en la calle o más housings donde estén los nodos, sino quizás represente más receptores en el downstream y más transmisores en el upstream. Entonces, esta segmentación, como ustedes saben, pues, a partir de que nosotros comenzamos a dar internet, hemos empezado a segmentar los nodos para hacer áreas de servicio más pequeñas. Y hoy en día, por ejemplo, topologías como nodo más cero, tenemos áreas de servicio de no más de 150 suscriptores. Si consideramos una penetración estándar por debajo del 50%, incluso en algunos países con mucha competencia muy por debajo de esto, pues, estaremos hablando de áreas de cobertura de nodos que quizás no rebasen los 40, 50, 60 suscriptores. Entonces, esta manera de expandir la red agregando nodos o haciendo la segmentación de los que tenemos físicamente, que a final de cuentas es simplemente agregar más receptores y transmisores a la misma caja que virtualmente o en la parte de transmisión de señales realmente representa más nodos, pues, es una estrategia que hemos estado utilizando desde hace muchos años. Pero, ¿qué pasa? Pues, cada vez que yo segmento un nodo, no solo tengo que colocar más transmisores de retorno en el nodo, sino que tengo que colocar más receptores en la cabecera. Y llega un momento donde tenemos una cabecera o unos hops en donde el espacio físico se empieza a volver un problema, la energía se empieza a convertir en un problema grave y el aire acondicionado, la refrigeración, también se nos vuelve un cuello de botella para poder seguir haciendo estas expansiones. Entonces, ¿a qué migramos? Pues, a poner más hops para poder redistribuir ahora estos nuevos nodos o estas nuevas segmentaciones a otros hops. Y eso, pues, es ruteo de fibra, es conseguir un lugar, es muchas cosas que representan gastos para la operación de la red. La otra tecnología o la otra estrategia que nosotros eventualmente también podemos aplicar es migrar la modulación. Nosotros, como recordaremos, en 1997, cuando se lanzó la primera versión de Doxis, pues, teníamos modulaciones QPSK en la mayoría de los retornos que nosotros veíamos, porque el ancho de banda que requeríamos para visitar la web no era tanto. Hoy en día, incluso tener modulaciones 16 QAM en el APSIM llega a ser un cuello de botella. Realmente el APSIM lo tenemos que eficientar a 64 QAM y este 64 QAM eventualmente, si nuestro retorno corta los 42 MHz, pues, tenemos que poner las portadoras que alcancen a caber. Ahí, obviamente, para Doxis 3.0, se sugirió una ampliación del retorno hasta los 85 MHz, que nos permitió colocar en esos 80 MHz desde los 5 hasta los 85, al menos 8 portadoras de 6.4 MHz, que con modulación 64 QAM, pues, nos están ofreciendo más de 300 Mbps de capacidad para la parte del APSIM. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que si yo no tengo segmentados los nodos y todavía tengo nodos con cascadas grandes, pues, obviamente, ir a modulaciones más altas requiere de un SNR mejor y que eventualmente en esas redes o muy viejas o con cascadas muy grandes no nos va a ser posible. Entonces, es probable que no toda nuestra red sea capaz de poderse migrar hasta 64 QAM. Y, por último, pues, es completar el espectro vacío, si es que lo tenemos, para poder utilizarlo con más portadoras. Y el caso más típico, y ya lo acabo yo de mencionar, es en esta recomendación que se hace a partir de Doxis 3.0, que lleva ya muchos años en el mercado, en donde se nos sugiere expandir el retorno hasta los 85 MHz. Obviamente, ¿qué pasa? Pues, toda la banda baja de televisión queda ahora en el retorno. La banda de FM de los 88 a los 108 MHz queda como guardabanda entre el APSIM y el DOWNSIM. Y nuestro primer canal de televisión tiene que comenzar por arriba de los 110 MHz. Entonces, estamos consumiendo una parte del DOWNSIM que, como mencionaba Irán, pues, esa relación de 9 a 1 nos permite acortar un poquito esa relación, pero poder balancear más hacia poderle dar más ancho de banda LAPSIM. Pero nos estamos haciendo este movimiento. Este movimiento, como ya saben, pues, requiere cambio de hardware. Es decir, no es una configuración por software de la mayoría de los dispositivos en la planta externa, sino es el reemplazo físico del diplexor que está haciendo precisamente este corte. Normalmente, la mayoría de activos tienen amplificadores en la parte de reversa, con híbridos que casi por lo general alcanzan los 200 MHz de ancho de banda, por lo que la parte activa de estos amplificadores o nodos realmente no requiere un cambio, pero sí la parte pasiva de este corte en el diplexor. Y, obviamente, si en el DOWNSIM nosotros estábamos acostumbrados a balancear con el canal 2 y el 78, o con el canal 2 y el 116 o el 135, pues ese canal 2, en el momento en que ampliamos el espectro, deja de desaparecer, deja de aparecer y entonces ya no podemos utilizar esa técnica de balanceo. Si tenemos cajas digitales que reciben señales fuera de banda para poder abrir los canales digitales en la banda de FM, pues esa banda de FM queda como guardabanda, eventualmente nosotros tenemos que tener cuidado que esa señal que va fuera de banda de la banda de los canales CUAM de las cajas digitales, pues esté disponible para poderse entregar en el DOWNSIM hasta las cajas digitales. Si nosotros no podemos eventualmente reubicar fuera de la zona de FM este canal fuera de banda para poder abrir las cajas digitales, eso también representa un reto al momento de expandir este retorno hasta los 85 MHz. En el caso del DOWNSIM, pues normalmente no tenemos tanto ese problema, es decir, el DOWNSIM ahora con la digitalización de los servicios, en los 6 MHz que antes yo cargaba un contenido, pues ahora puedo cargar 6 contenidos digitales, si estoy ya usando para todo MP4, que ya desde hace un tiempo es el estándar, pues entonces incluso varios de estos contenidos ya pueden ir en HD, compartiendo estos mismos 6 MHz en donde antes teníamos el espectro disponible solo para un contenido de televisión analógica. Entonces, hay casos donde me ha tocado ver proveedores de cable que tienen, por ejemplo, dos tecnologías de televisión digital. Como ustedes saben, todavía hasta hace mucho tiempo, hasta hace algunos años, las tecnologías de televisión digital eran propietarias, de tal manera que si yo usaba la tecnología propietaria de Motorola o la tecnología propietaria de Científica Atlanta, eran tecnologías que no se podían cruzar entre sí, de tal manera que yo tenía que tener repetidas portadoras que transportaban el mismo contenido para los set-top box que eran de Motorola y para los set-top box que eran de Científica Atlanta en el momento en que yo hacía la transición de una tecnología a otra. Y eventualmente, pues esto llenaba, si yo para entregar todo mi contenido hacia mi suscriptor requería 40 portadoras QAM, pues el hecho de tener dobles tecnologías nos hace llevarnos a eso, al doble de portadoras QAM para poder soportar durante la transición esta cantidad de portadoras. Entonces, como vemos, hay manera de hacerlo, sin embargo, estas maneras o estos métodos que están disponibles cada vez, eventualmente, se nos vuelven cuellos de botella para poder llevar nuestra red a ser, como ya dijimos, más competitiva, sobre todo frente a los escenarios de redes de fibra hasta la casa. Y entonces, ¿las soluciones, don Irán? Sí, gracias. ¿Cómo le hacemos entonces? Y varias de las que nosotros estábamos acostumbrados a realizar para solucionar el tema de saturaciones, ¿cómo lo podemos ahora atacar? Lo primero sería más nodos, pero más nodos con nuevas tecnologías, específicamente con Remote File, o arquitecturas de acceso distribuido, por sus siglas en inglés. Vamos a verlo más adelante, más a detalle. Entonces, ahorita no me voy a meter mucho en explicarlo. La segunda solución es más bits por hertz, es decir, tenemos que cambiar o aumentar las modulaciones, y eso lo podemos hacer utilizando portadoras OFDMA para el tema del upstream. Y la tercera sería más portadoras. Pero, ¿cómo hacemos para tener más portadoras? Si solamente tenemos un ancho específico, bueno, tenemos que abrir a otros anchos de banda que se le llaman mid-spread y high-spread, que también lo vamos a explicar más adelante. Entonces, de estas tres opciones, o de estas tres soluciones, vamos a revisarlas a detalle en esta presentación. Entonces, vamos a platicar acerca de los beneficios que nosotros podemos ver en cada una de estas soluciones que nos propuso Irán, y algunos desafíos también que vamos a tener en cada una de ellas. Por ejemplo, cuando nosotros expandemos nuestra red, en lugar de segmentar los nodos analógicos, instalando nodos que pudieran tener un segmentamiento, una segmentación puramente digital, el barrido es una parte que nosotros eventualmente vamos a tener como un desafío a vencer. ¿Por qué? Porque cuando los nodos eran totalmente analógicos, aún llevando portadoras CUAM, que de manera analógica transportan unos y ceros, el barrido era una señal más que se combinaba en el downstream. Ya saben, por ejemplo, que el barrido, en el caso de los equipos de VIAVI, pues normalmente inyecta un pulso de barrido que se configura para ser inyectado dentro de los guardabanda. Este pulso de barrido dura alrededor de los 2 milisegundos en cada posición de guardabanda, y cada 2 milisegundos se mueve a la siguiente posición, así hasta cubrir todo el ancho de banda de la red, haya o no portadoras CUAM en medio. Al finalizar de hacer este recorrido, regresamos y lo hacemos continuamente. En el momento en que la RF del GDN ya no se mueve de forma analógica hacia los nodos, esta señal analógica de barrido, este pulso de barrido que se movía entre las portadoras, ya no puede ser transferido hacia los nodos. Entonces tenemos que cambiar la metodología que utilizamos para hacer ese barrido. Y realmente ese es el barrido más simple, porque si platicamos del barrido de reversa, ese es todavía un poco más complejo, porque en el barrido de reversa, los pulsos de barrido son generados por el equipo en la calle, y entonces ese equipo en la calle genera los pulsos basado en la información del equipo de cabecera para tener una configuración centralizada. Esos pulsos de barrido son medidos por un equipo en cabecera y la información con el nivel que se obtiene medido en la cabecera de esos pulsos es transmitida por un canal de datos llamado telemetría hacia los equipos de campo. Entonces, en el caso del barrido de forward, yo tengo un solo equipo en cabecera que transmite hacia todos los nodos, los mismos pulsos de barrido en las mismas posiciones, y que a través de la telemetría simplemente sincroniza los equipos de campo para que hagan las mediciones del pulso en donde se encuentren cada instante. En el de reversa, la sincronización es más compleja, porque se tiene que hacer esa misma sincronización en la reversa, pero además esa información tiene que ser regresada a los equipos de la calle para que los equipos de la calle puedan graficar este barrido. Entonces, ambas operaciones de barrido, tanto la de forward como la de reversa, es un desafío que vamos a tener que vencer en la parte de acceso distribuido, las redes de acceso distribuido. ¿Cómo evaluar los ingresos en el AppStream? Anteriormente, y muchos de nuestros seguidores lo han utilizado desde hace muchos años, usábamos el PathTrack para monitorear los ruidos de ingreso en la parte de reversa, con analizadores de espectro y de CUAM especializados internos en las tarjetas RPM de los HCU, y entonces estos analizadores nos permitían recolectar información de la reversa, colocar umbrales, analizar la parte CUAM, y en base a eso estar haciendo el monitoreo de esta reversa. Obviamente, un gran porcentaje del monitoreo de esta reversa tiene que ver con los ruidos de ingreso de la red que provienen de las acometidas y en pocas ocasiones de la planta externa que infectan los servicios de reversa. Entonces, ahora si la reversa se termina demodulando en el nodo y esa reversa simplemente es un flujo de datos entre el nodo y la cabecera, pues estos ruidos de ingreso no los vamos a poder evaluar de manera nativa dentro de ese flujo de datos. Ese flujo de datos simplemente cuando yo tenga mucho ruido va a comenzar a producir bits en error y entonces ese flujo de datos va a estar incorrecto. Sin embargo, no tengo una herramienta per se que me pueda ayudar así como lo hacía con Patrick para poder hacer esta búsqueda de los ruidos de ingreso en la parte de reversa. Ahora, parte del CMTS se está llevando ahora al nodo y una parte de ese CMTS tenía que ver con la sincronización de los mensajes que había entre los cable modems y este CMTS. Cuando todas las capas físicas y lógicas del CMTS estaban dentro de la misma caja, no teníamos ningún problema de temporización porque eran circuitos que se interconectaban dentro del mismo chasis del CMTS. Cuando yo separo funciones del CMTS para llevar la demodulación y la modulación a la calle y dejar otra parte en la cabecera, eventualmente dependiendo de dónde se encuentre el protocolo de transferencia y coordinación de los datos y temporización hacia los cable modems, la temporización que existe en la red para comunicar los nodos es crítica. Entonces, eso nos lleva a que nosotros tengamos que hacer pruebas de temporización, pruebas del reloj de sincronía que sincroniza el nodo con los equipos en cabecera para que esta sincronización en el tiempo sea perfecta o lo más perfecta posible para poder hacer que la sincronización en la comunicación de paquetes hacia los cable modems no tenga problemas. Como las redes hoy en día que se utilizan para llevar información hacia los nodos son redes de 10 gigabits, pero eventualmente estas redes se interconectan con anillos de mucha mayor capacidad, en algún momento nosotros vamos a necesitar evaluar la parte de dispersión dentro de la red de fibra. Típicamente en las redes de cable nosotros nunca evaluábamos la dispersión, principalmente porque esa red de cable utilizaba la fibra de manera analógica, además de que los enlaces de fibra en la mayoría de los casos eran metropolitanos, enlaces de fibra relativamente cortos, ni siquiera de 100, 200, 250 kilómetros, sino enlaces de fibra que abarcaban 10, 15, 20 kilómetros. Entonces, las distancias cortas y el tipo de modulación analógica que utilizábamos sobre de los lásers nos llevaba a que no requeríamos nosotros medir la dispersión cromática ni la dispersión por modo de polarización, el PD y el CMD. Entonces, estas dispersiones cuando ya el nodo se basa o se interconecta a través de anillos que eventualmente pueden ser más de 10 gigabits por segundo, esos anillos van a requerir tener una evaluación de la dispersión cromática y por modo de polarización para poder llevar a cabo todo el transporte que van a requerir cada uno de esos nodos. Normalmente, nosotros en una en una red tradicional, pues el técnico de cabecera se encargaba de verificar todo el video que se distribuye en broadcast hacia los nodos y realmente hacia los nodos nos encargábamos del transporte de X portadoras QAM y que llegaran con un buen MER y buenos bits en error. En el caso ahora de las tecnologías de acceso distribuido, todo el video es generado en el nod de tal manera que yo lo único que puedo verificar en la cabecera es que el flujo de datos no tenga pérdidas, no tenga problemas, no tenga jitter, no tenga delay. Pero sin embargo, la verificación del video ahora se tiene que hacer forzosamente en la calle porque es el primer punto donde nosotros tenemos video a nivel de QAM, por ejemplo, de unas portadoras QAM y que podemos verificar antes todo el video viene embedido en el flujo que transmite en la cabecera hacia los nodos en un enlace de 10 gigabits y pues todo esto también nos lleva a un tema de interoperabilidad porque muchas de las herramientas que antes estaban integradas en equipos que se comunicaban por su propia naturaleza entre ellos como una tarjeta RPM midiendo el retorno y comunicándose con el servidor de ExpertTrack, ahora no va a existir esa tarjeta y esa medición de espectro se le tiene que encargar al RPD al dispositivo remoto de tal manera que dependemos totalmente de la interoperabilidad que haya entre ese software del RPD y el software del ExpertTrack para poder seguir teniendo esta visibilidad y adelante te dejo el siguiente gracias Cristóbal ahí nos hicieron la pregunta si en los nodos descuítame cómo queda la parte de barrido no, no tú mira aprovechando que tú nos platicaste de barrido cómo quedaría el barrido en SpeedM o sea en el retorno y pregunta también si lo puede hacer sobre portadoras de Downstream no sé si tenga relación con el SpeedM yo creo que más bien tiene la duda de cómo se puede hacer el barrido en el Downstream entonces si quieres explicarnos de una forma rápida cómo los dos RemoteFi no tienen la capacidad de hacer este tracking de un pulso de barrido moviéndose entre las portadoras no está dentro de su naturaleza y su configuración entonces para la parte de Downstream en las tecnologías de acceso distribuido lo que vamos a hacer es hacer un barrido sweepless en donde en lugar de insertar pulses de barrido entre las portadoras vamos a evaluar las portadoras y evaluando esas portadoras vamos a determinar de manera diferenciada en el nodo y en la cascada esa diferencia entre los niveles de las portadoras CUAM incluso en algunos casos el barrido sweepless tiene la desventaja que donde no tenemos portadoras no podemos hacer sweep en este caso el nodo RPD lo que sí puede hacer es inyectar portadoras DUMi es decir portadoras que realmente tienen un formato estándar CUAM sin transportar una información específica proveniente de la cabecera pero al rellenar con portadoras DUMi podemos hacer un barrido ancho aún haciendo el barrido sweepless a través de los OneExpert por ejemplo que tienen esta capacidad de los OneExpert 630 en el caso de la reversa como necesitamos interactuar entre la cabecera el RPD y el OneExpert tenemos un servidor intermedio que se llama RCI que captura el espectro del RPD y genera la telemetría hacia el RPD para que este RPD la convierta impulsos de telemetría hacia los equipos de la calle entonces seguimos teniendo esa comunicación bidireccional con el Expert Track de un lado el servidor RCI en medio haciendo las funciones de software que antes hacían los SDA 5510 o los SCU 1800 de reversa multiusuario y el RPD cooperando en entregarnos el espectro y generar la portadora de telemetría hacia los equipos de cabecera gracias Julio César adelante Julio César también pregunta pero eso lo acabas de responder si en los nuevos RemoteFi se puede regresar SWEEP ya lo respondiste y la otra pregunta que hace Julio César es si hay que actualizar los equipos SDA 5500 no especifica si se refiere a en redes RemoteFi o en redes con donde se amplió el retorno entonces si quieres comentarlo para RemoteFi yo creo para RemoteFi realmente el SDA 5500 no tiene cabida porque es un equipo que mide y produce señales analógicas que no van a ser distribuidas en las tecnologías de acceso distribuido entonces para la parte de RemoteFi ni el SDA 5500 ni el SCU 1800 multiusuario son equipos que se apliquen se necesita el expert track y los servidores RC intermedios para poder hacer la funcionalidad de barrido de reversa el barrido de forward tampoco aplica porque eventualmente el SDA 5500 que era el que inyectaba pulsos esos pulsos no se van a ir a través del enlace de datos entonces todo el barrido de forward en los nodos RemoteFi está basado en suibles y el barrido de reversa en el expert track el RCI y el RPD interoperando entre ellos entonces ahí está creo las respuestas de lo que nos pregunta si gracias ya terminamos con las preguntas no voy con la siguiente desafío cuando estamos hablando de más hertz es decir estamos abriendo en el espectro del retorno un desafío que tendremos que vamos a tener si ampliamos a 85 o hasta 204 megahertz son las interferencias de FM actualmente FM nos nos complica la vida en las portadoras de downstream que tenemos inyectadas en ese espectro en particular y por qué hablamos de FM porque FM son las portadoras que están fuertes en el sentido de que están en el aire y se encuentran siempre presentes y la red no es perfecta y es una red viva entonces la señora va y desconecta la televisión la cambia de lugar y deja colgando el cable alguien se pasó de copas se estrella contra un tiene un accidente contra un poste tira el cable lo corta etcétera entonces todo eso lo que ocasiona es que nuestra señal sufra de ingresos y también sufra obviamente de egresos pero hablando de interferencias el FM que nos afecta actualmente en el downstream muchas empresas lo que hacen es que quitan las portadoras de downstream en ese espectro en particular pero ahora lo vamos a tener en el retorno entonces ahí es donde empezamos a sufrir lo segundo desafío es encontrar los pasivos antiguos como ya lo comentó Cristóbal hay algunos pasivos que cortan a 42 y si no los cambiamos cuando ampliamos el espectro obviamente todo eso es un filtro que corta a 42 si metemos portadoras arriba de 42 en el retorno pues no los vamos a ver lo segundo es el cómo vamos a hacer barridos y cómo vamos a detectar ingresos en el upstream va muy de la mano como lo que hemos platicado de bueno no de la mano más bien cómo lo hacemos para para poder realizar barridos cuando ampliamos 85 a 204 nosotros tenemos que tener con los equipos necesarios que jugan con esta necesidad tanto en campo como en cabecera y también cómo le vamos a hacer con las fugas es decir los que los que están familiarizados con fugas saben en la tecnología tradicional por así decirlo 138 megahertz es donde generalmente se inyecta un pulso ¿qué pasa si ampliamos el retorno arriba de 138? ya no vamos a poder utilizar ese espectro para detectar fugas porque ese es un espectro para el retorno entonces ¿qué es lo que tendríamos que hacer? mover todos nuestros pulsos de detección de fugas más adelante y para eso necesitamos que seamos completamente ágiles y los out of band todas las portadoras out of band también nos pueden pegar en el tema del retorno ok y ya por último Cristóbal nos va a ver más bits por hertz correcto gracias nosotros siempre hemos visto en la parte de la red HFC el upstream como una especie de cuello de botella ¿por qué? porque en los 37 megahertz que nosotros teníamos disponibles desde 5 megahertz hasta los 42 donde termina un upstream tradicional con corte de split a 42 megahertz para que el canal 2 empiece en 54 nosotros solo podíamos colocar 4 portadoras de 6.4 megahertz que eventualmente representan quizás más de 25 pero teníamos que dejar libre la parte baja donde normalmente el ruido eléctrico nos hace imposible poner entre los 5 y los 10 quizás los 5 y los 15 megahertz portadoras que sean útiles entonces cuando nosotros eventualmente queremos migrar para agregar portadoras que puedan utilizar niveles de modulación más profundos para poder colocar más bits en el mismo ancho de banda nosotros necesitamos eventualmente ampliar el espectro lo que acaba de mencionar Irán con todos los desafíos que tenemos ahí y en esta ampliación del espectro también nosotros vamos a ver una ampliación en los ruidos de ingreso porque antes veíamos ruidos de ingreso que estaban por debajo de los 42 y eran los que nos preocupaban pero ya llevándolo a 85 o incluso hasta los 204 megahertz nosotros vamos a comenzar a ver en el espectro los ingresos de la banda de FM vamos a comenzar a ver en el espectro los ingresos de los canales de televisión radiados al aire como el canal 2 y todavía se radia de forma analógica entre los 54 y los 60 megahertz va a estar en el upstream que se vaya hasta los 85 megahertz y si nos vamos hasta los 204 megahertz en el retorno todos los canales del aire que estuvieran en esa banda los vamos a empezar a ver ahí como parte del ingreso el barrido de reversa también se vuelve un desafío porque los canales OFDMA normalmente son canales que vamos a requerir nosotros tener anchos de banda mucho más grandes de los 6.4 megahertz que estábamos acostumbrados normalmente nosotros vamos a tener canales OFDMA quizás de 24 48 megahertz que nosotros vamos a tener ahí utilizados para poder hacer un mayor uso un uso más eficiente de ese espectro entonces al no poder colocar pulsos de barrido en medio esto se vuelve también un desafío la complejidad para los técnicos en el día a día los técnicos de campo por ejemplo pues lo que buscan son ruidos en la reversa y para buscar ruidos en la reversa ellos usan el ancho de banda que está disponible sin portadoras cuando nosotros cuando nosotros comenzamos a agregar más portadoras extendemos el espectro tenemos más ruidos y tenemos más portadoras esto va a generar una complejidad para los técnicos que están haciendo este mantenimiento por ejemplo esos técnicos ahora tendrían que hacer búsqueda de ruido en la reversa hasta los 100 megahertz quizás o hasta los 210 megahertz para poder cubrir todos los anchos de banda que tenemos estos ruidos que nosotros vamos a buscar en la reversa pues van a provenir de fuentes más diversas de las que antes teníamos antes nos cuidábamos de el alumbrado público de las balastras de los motores ahora yéndonos hasta los 85 o 204 megahertz nos tenemos que cuidar hasta de las estaciones de retransmisión de canales de televisión la prueba de los servicios también se vuelve más compleja porque muchos de los equipos que hoy en día todavía seguimos usando aunque sigan siendo muy buenos yo he visto en la calle que todavía traen DSAMS operando a muy buen desempeño pues esos equipos y muchos otros de las mismas generaciones ya no van a ser compatibles con estas tecnologías entonces yo voy a poder voy a estarme limitando en la cantidad de pruebas que voy a poder hacer precisamente por esta cantidad de servicios que ya no se acopla a los equipos que tengo hoy en día entonces son una serie de desafíos en los que tenemos que pensar en el momento de pensar o de estar programando esta transición entonces ahí los tenemos cuando nosotros multiplicamos las opciones es decir que colocamos más nodos que hacemos el recorrido de la banda de retorno hacia adelante y que además agregamos OFDMA pues todos estos desafíos que teníamos se vuelven decimos por aquí un masacote entonces estos desafíos realmente pueden volver muy compleja la transición no digo imposible pero sí muy compleja en la mayoría de nuestros clientes lo que han estado haciendo realmente es estar haciendo transiciones en cada uno de ellos por separado por ejemplo muchos de ellos ya hicieron la transición en que todos sus nodos nuevos de hace tres años por ejemplo ya llegan a los 85 megahertz muchos de ellos ya hicieron la transición de que todos sus nodos nuevos están siendo nodos remote file algunos de ellos y creo que eventualmente al menos en la experiencia que yo tengo han sido la minoría han estado integrando OFDMA en la parte del upstream incluso cuando muchos de nuestros clientes ya están migrando a DOCSIS 3.1 esta migración la están llevando a cabo primero en el downstream porque es mucho más sencillo sin tener que hacer un cambio en el split es decir yo puedo implementar DOCSIS 3.1 en el downstream aún en retornos con 42 megahertz y seguir manteniendo mis cuatro portadoras en ese retorno de 5 a 42 en el upstream y tener el retorno utilizado para estos canales single carrier sin necesidad de que yo tenga que hacer eventualmente una modificación en el diplexor y esto obviamente pues me trae la ventaja de que esta complejidad revuelta junto con las otras no tiene que ser abordada al mismo tiempo entonces son de las cosas que eventualmente tenemos nosotros que considerar y pues algunas de las soluciones que tenemos si nos ayudas ir a si claro mira antes hay una pregunta de julio que se puede ocupar además es un mes es julio si y conocen memes de ya terminaron los memes de julio porque 22 de julio ya está muy complicado entonces dice julio que se puede ocupar el fm con portadoras o fdm que pueden ser más permisivos con el ruido bueno el fm generalmente va desde 88 hasta 105 106 107 de hecho a tu pregunta específica tu pregunta la respuesta específica es sí y además solamente puedes poner portadoras o fdm en ese espectro porque o fdm 2x3 2x3 2x0 de las portadoras scquam que son las portadoras 2x3 para 3.0 solamente llegan hasta 85 megahertz entonces de hecho no tienes otra opción más que meter portadoras o fdm en las frecuencias de fm como yo creo que irán ahí también hay que considerar julio el diplexor que tienes hoy en día porque el diplexor es 85 fm queda como guardabanda entonces ahí eventualmente no lo vas a poder usar porque todo lo que vaya en el downstream tiene que ir de 110 megahertz para arriba entonces ahí vas a quedar inutilizable y obviamente en lo de 204 mucho menos entonces si va de 5 a 42 y como dice Irán el tema de la banda de fm es que siempre está prendida y siempre está radiando con mucha potencia una estación de fm transmite al menos 10 mil watts de potencia radiados entonces yo creo que para la mayoría de ciudades y muchas de las normas de cable así lo especificaban anteriormente donde haya señales en el aire no es tan conveniente utilizar señales en el cable si es más robusta o fdm si va a corregir mejores los errores pero si yo la llevo a una zona donde eventualmente voy a tener muchos ingresos por la banda de fm y portadoras que siempre están prendidas lo que tiene la banda de fm es que la portadora siempre está prendida día y noche y eventualmente cuando está modulada se mueve de frecuencia pero aunque no esté modulada siempre está prendida creo que es ligeramente riesgoso yo realmente evaluaría y pensando también en el futuro en que se expanda el upstream a 85 o a 204 evaluaría de una vez una zona del espectro para poder quitar servicios que ahorita tienes con portadoras de televisión digital y ubicar al menos seis portadoras para poder colocar un canal de 48 megahertz perdón ocho portadoras de downstream para poder colocar un canal de 48 megahertz o fdm en una zona que no tenga este tema de la banda de fm perdón exacto sí gracias Cristóbal entonces como digamos son los una serie de pasos en las transiciones que es que realmente que generalmente hacen las empresas es primero preparar la red que ya tengo en ese momento es caracterizar reforzar la red antes de la transición para que no nos agarre como decimos los amantes del béisbol fuera de base lo segundo sería la transición la transición siempre es complicada y es el dolor de cabeza de la mayoría de las empresas porque es precisamente cuando todavía tengo una plataforma vieja o no vieja pero pero que voy a cambiar o que voy a modificar o a complementar y estoy cambiando a la nueva y generalmente se hace con redes vivas y con redes con clientes activos entonces esa transición necesitan ustedes contar con todos los con todos los equipos y las herramientas que los técnicos necesitan muchas veces a los técnicos solamente les damos unas pinzas un pedazo de cable y una bendición para que se vayan a resolver los problemas y pues así es bastante complicado poder solucionar los problemas en campo después viene ya una vez que logamos la transición tenemos esa etapa fea o difícil por no decirlo fea difícil donde tenemos redes híbridas entre tecnologías anteriores y tecnologías nuevas ahí lo que necesitamos hacer es solucionar los problemas obviamente como comentamos necesitamos herramientas necesitamos equipos de medición necesitamos capacitación después tenemos a supervisar y mantener es como un ciclo de aquellos que son de ingeniería industrial todo este ciclo que nosotros planificamos hacemos revisamos y volvemos a realizar es supervisar y mantener donde conservamos las capacidades críticas de monitoreo y el mantenimiento entonces necesitamos herramientas que no solamente nos ayuden en campo sino que también nos ayuden a mantener ese monitoreo constante de las herramientas que nosotros de los equipos que nosotros tenemos en campo ahí tenemos que sacarle mucho jugo a los equipos Cabre Modems porque son muchas sondas repartidas en millones de hogares entonces es como tener equipos de medición en cada casa y actualmente las empresas tienen o deben o es una prioridad el que puedan tener monitoreo de todos los Cabre Modems porque será la forma en que ustedes van a poder responder mucho más rápido y por último las soluciones interoperables es decir necesitamos herramientas soluciones software equipo de monitoreo que trabajen en toda la gama de infraestructuras y de arquitecturas que ustedes manejan pocas empresas están pocas empresas Cabreras se están yendo 100% a JEPON se están yendo 100% a DA se están quedando 100% en la HFC tradicional de nodo más 2 nodo más 3 la verdad es que todas las empresas lo que están haciendo es cubriendo la necesidad de saturación de datos de una forma gradual o de una forma digamos por lugares no están cambiando de forma masiva es bastante costoso hacer un cambio que no es necesario entonces como todo negocio cuidan la inversión entonces mientras se logra que tal vez nunca se logre al menos en un corto plazo estamos hablando de 5 a 10 años mientras se logra esa homologar o el contar estandarizar una sola estructura una sola infraestructura que todos todos suponemos que va a ser fibra un plazo no mayor a 10 años tal vez pero eso lo venimos diciendo desde el año 2000 que todo va a ser fibra todo va a ser fibra en 5 años y ya pasaron 22 años y todavía seguimos teniendo redes coaxiales y no solamente coaxiales sino también de cobre entonces nos damos cuenta que no 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 está siendo tan masivo como lo habíamos comentado entonces en la siguiente como nosotros les podemos ayudar bueno ya lo platicamos es más nodos más hertz más bits las soluciones de arquitectura distribuida los OFDA y los bits por hertz yo creo que nos vamos un poquito más rápido porque si no no vamos a acabar la primera opción son más nodos y aquí nos va a platicar Cristóbal entonces segmentar los nodos como lo estamos haciendo hoy en día pues obviamente nos lleva a temas de energía refrigeración espacio y la solución es que esta segmentación se lleve a cabo a través de de A lo que nos permite que estos nodos crezcan en la calle pero no crezcan en la cabecera ¿sí? entonces tenemos enlaces Ethernet para empezar los enlaces Ethernet requieren menos potencia mientras que un enlace de fibra tradicional a un nodo requiere llegar con 0 dBm hasta el nodo en el caso de los enlaces Ethernet pues basta con que el receptor pueda ver un láser encendido y apagado entonces valores negativos de menos 10 menos 15 menos 20 dBm llegando al nodo de potencia óptica son valores aceptables entonces eso hace que los equipos de cabeceras consuman menos energía produzcan menos calor y eso nos lleva a tener una cabecera más eficiente ¿sí? entonces vamos a agregar estos nodos a través de estas tecnologías de acceso distribuido estas tecnologías de acceso distribuido nos van a llevar a que los enlaces que antes eran fibra analógica cuando hago fibra analógica no es una fibra diferente o sea son los mismos 9 micrómetros con 125 micrómetros de recubrimiento sino que la luz que está ahí en medio se modula de manera analógica en AM para llevar las portadoras CUAM y las portadoras de televisión tradicional mientras que ahora para las redes de acceso distribuido pues vamos a tener redes de datos de 10 gigabits al menos entonces estas redes de datos pues van a requerir también una serie de pruebas que nosotros no hacíamos sobre de las redes de fibra tradicionales entonces ¿qué podría salir mal? pues aquí hay una lista que realmente es una lista que parece que puede todo puede salir mal pero la realidad es que teniendo el cuidado la precaución las mediciones correctas estas nuevas tecnologías que van a estar interoperando aquí en medio de enlaces de 10G enlaces de 40 100 o 400G acá atrás nos van a facilitar una vez que hayamos desahogado todos estos procesos nos van a facilitar la comunicación hacia los nodos remote file hay algunas cosas que hasta que no estamos operándolo nos damos cuenta por ejemplo un nodo tradicional eventualmente puede sufrir un apagón de algunos segundos y reinicia en algunos segundos sin embargo un nodo de remote file como eventualmente es una parte del CMTS una vez que se apague y reinicia puede tardar 10 minutos en reiniciar y esto es algo que tiene que ver con su propia naturaleza entonces ¿qué tenemos que reforzar? pues la energía y el soporte de energía que vamos a tener hacia esos nodos de remote file para evitar que se reinicien al final de cuentas que los brincos estos de energía que normalmente tenemos en Latinoamérica pues tengan una menor afectación haciendo más robusta la parte de la energía entonces vamos a tener que implementar la serie de pruebas que ya habíamos mencionado las pruebas de sincronía las pruebas de verificación de video las pruebas de dispersión en estos enlaces de 10G eventualmente la dispersión pudiera no ser un problema eventualmente si los enlaces de 10 GB no están modulados es decir si no son coherentes eventualmente esos enlaces de 10 GB van a requerir que se certifiquen los enlaces para dispersión cromática y dispersión por modo de polarización el CD y el PMD entonces vamos a tener que implementarlo que de por sí se tenía que implementar en esta red pero ahora que esta red la vamos a utilizar para los nodos pues va a ser una característica que no debemos de dejar pasar y que antes no teníamos contemplado como redes de cable obviamente esta sincronización PTP también lleva una sincronía referenciada al reloj de cesio que tiene el satélite porque eventualmente nosotros en el CMTS tradicional tenemos un reloj de silicio normal un reloj de cuarzo y este reloj de cuarzo pues tiene una cierta precisión que en el caso de las redes de 100G y de 10G quizás pudiera no ser suficiente entonces la sincronización de PTP a través del reloj de cesio con un refuerzo de un reloj de rubidio en la parte del GEDEN va a ser algo que también tenemos que implementar y probar para estas redes de 10G la parte de DOXIS la conocemos ahora DOXIS simplemente es del nodo hacia adelante ya no tenemos portadoras DOXIS en el transmisor de downstream que la colocábamos en el narrowcast sino que se producen ahí y la parte de video también se produce allá afuera en algunos casos por ejemplo lo que hacen es poner un nodo remote file dentro de la cabecera y se traen un enlace de 10G y lo dejan dentro de la cabecera para que el técnico de la cabecera al momento que le informan de una falla masiva tenga donde colocar un instrumento para poder medir que se están generando las portadoras entonces va a cambiar un poquito nuestra metodología de prueba y el conjunto de pruebas que nosotros tenemos que llevar a cabo entonces va a haber un conjunto de pruebas que tenemos que hacer dentro de la construcción obviamente esta construcción va a llevar enlaces de fibra que van a ir a la calle estos enlaces de fibra pudieran parecer similares a los que usamos hoy en día pero como ya comentamos si es el enlace de fibra que conecta el anillo de más de 10G por segundo tenemos que forzosamente incluir la parte de la dispersión si no pues simplemente pérdida inserción pérdidas ópticas por retorno y las pruebas de OTDR para poder verificar o hacer esta caracterización del enlace básica serían suficientes la parte de inspeccionar los conectores es algo que tenemos que tener en cuenta muchos de estos enlaces ya no van a ser de un solo color hoy en día las redes de cables estamos muy acostumbrados a que estamos entregando un downstream en 15.50 y recibiendo un downstream en 13.10 y utilizamos simplemente un diplexor 13.10 15.50 incluso en muchas redes todavía tenemos una fibra con 13.10 llegando al nodo y otra fibra con 13.10 llegando a la cabecera para traernos el retorno hoy en día como estos enlaces pueden llegar a crecer para poder dar servicios a muchos más nodos en la calle pues vamos a empezar a tener tecnologías de multiplexión óptica más complejas al menos CWDM donde podríamos colocar 18 portadoras en todo el espectro óptico disponible en donde antes colocábamos solamente quizás 13.10 y 15.50 o DWDM donde ya podemos colocar varias decenas de portadoras con equipo mucho más costoso por la precisión que tienen que tener los lásers una vez que ya pasamos la parte de construcción del hub y de la fibra pues vamos a la instalación de la parte de remote file entonces aquí es donde nosotros tenemos que agregar pruebas ópticas para dispositivos ópticos digitales entonces a diferencia de un receptor óptico de downstream donde yo le medía con un multímetro el voltaje que representaba la potencia óptica y con un OneX pero un DSAM la parte de salida de RF hoy en realidad lo que tenemos es un SFP un dispositivo de recepción de datos de una red de 10 gigabit que nos permite poder entregar esos datos a nivel eléctrico dentro del RPD ¿sí? tenemos que tener manera de comprobar esta red Ethernet y manera de comprobar esta sincronización durante la instalación y esta transición a nodos de remote file el RPD también lleva un proceso de caracterización de RF porque ahora por ejemplo toda esta parte de generación de contenido de portadoras WAM de canales para balance y todo se tiene que hacer en el nodo entonces esta configuración se le envía al RPD el RPD la aplica y eventualmente cada vez que cambiamos la versión de firmware del RPD vamos a tener que estar verificando también esto en la parte de mantenimiento pues toda la serie de pruebas que antes hacíamos muchas de ellas las tenemos que seguir haciendo porque como vemos por aquí una vez que nosotros instalamos el nodo remote file lo que hay hacia adelante es una red HFC tradicional es decir sigue habiendo coaxial que se quebra o que lo muerden las ardillas y tiene fugas sigue habiendo amplificadores que hay que balancear en el forward y en la reversa sigue habiendo tabs donde nosotros tenemos que medir ruido desde las casas y tenemos que medir niveles hacia las casas etcétera y lo único que cambia es de aquí hacia la cabecera entonces todas estas pruebas que antes hacíamos como la prueba de fugas poder eliminar ingresos poder hacer pruebas en el video las tenemos que seguir haciendo se agregan algunas por ejemplo la parte de multiplexión óptica si nosotros ya lo utilizamos en los nodos si vamos a utilizar mucha más fibra pues eventualmente también vamos a tener que buscar muchas más fallas el OTDR se va a convertir en una herramienta más utilizada que vamos a tener más enlaces de fibra y eventualmente pues todo esto va a tener que interoperar con sistemas de monitoreo nuestro expert track desde hace algunos años pues tiene esta integración de interoperación con algunos de los vendors en el mercado y eso es importante no todos los RPD son iguales incluso ni siquiera los RPD del mismo vendor o incluso el RPD entre una versión y otra puede tener cambios en la manera en que se intercomunica con las demás aplicaciones y esos cambios se tienen que hacer de manera conjunta entonces cuando el fabricante del RPD va a hacer una modificación de hardware de software etcétera tiene que primero hacer la integración con expert track para que esa integración al momento de que ese RPD nuevo versión nueva etcétera se lance a prueba o a producción con el cliente pues ya tengo un soporte para que el cliente puede evaluar los ruidos hacer pruebas de fugas hacer pruebas de barrido con esa nueva versión si ese proceso no se lleva a cabo y simplemente el vendor libera y manda hacia el cliente hacia el MCO una nueva versión de hardware de software etcétera pero no está integrada pues entonces tiene que pasar todo el proceso de integración pero ya con equipos que quizás ya estén listos para producción dentro del cliente final entonces es un proceso que nosotros tenemos que cuidar y que se tiene que llevar a cabo y entonces algunas de ellas brevemente Iram nos comenta y él es muy experimentado en esta parte de fugas que cambia si este cuando tenemos remote file bueno empezando con el modelo anterior cuando tenemos fibras analógicas que era el HFC ya lo podemos llamar tradicional nosotros teníamos nuestros equipos en cabecera que inyectaban los las portadoras que utilizábamos para monitoreo tanto para el barrido como para la detección de fugas entonces lo que les comentaban generalmente tenemos un equipo en cabecera que inyecta portadoras y se distribuye a toda nuestra red que es lo que sucede que es lo que sucede cuando movemos todos los equipos que tenemos en la cabecera los movemos a los nodos los movemos a los postes entonces que es lo que sucede nosotros necesitamos inyectar todo eso que nosotros teníamos como pulsos pilotos los tenemos que ahora generar en los equipos remote file entonces ahí si le hace un clic por favor Cristóbal estaba aprovechando para contestar la pregunta de Julio nos preguntaba que como saber si el láser óptico actual soporta la carga espectral de la ampliación del retorno normalmente los transmisores de retorno que usan ya un láser de feedback distribuido esos van a soportar al menos hasta 85 megahertz y que hay que hacer pues hay que meter las portadoras y hay que meter la RPM 3000 para medir las distorsiones lineales basado con toda la carga espectral que tenemos al nivel que lo vamos a tener normalmente para 204 no va a haber láser que lo soporte en la mayoría de los casos hay que migrar a nodos remote file perdón irán adelante no no está bien entonces lo que hacemos es mover los los taggers o los los pulsos que vamos a utilizar para monitoreo y los movemos en el sentido de moverlos lo que estamos diciendo es más bien es que el remote file el RPD es el que nos va a generar estos pulsos como lo mencionó Cristóbal de una forma de dummies como si fueran como si fueran como si no fueran reales sino como si fueran creados ahí pero en realidad son pulsos que son van a ser detectados por los equipos en campo ya sean equipos de de detección de fugas y eso lo que nos ayuda es a que no perdamos la detección de fugas y el equipo de barrido y lo sigamos continuando aunque es nuestro nuestra comunicación con el hub ya no ya no esté presente físicamente además en el tema del barrido y si las autoclick por favor nosotros lo que vamos a hacer es vamos a utilizar los equipos que tenemos en campo en este caso los ONX 630 y para el tema de la de RemoteFi vamos a utilizar unos servidores que se llaman R6 ahí le damos otro clic y ahí está muy bonito el cuadrito se va a donde está el RSI y de esa forma nosotros hacemos una comunicación para que precisamente nosotros podamos contar con los barridos entonces cuando ustedes tienen la migración a nuevos RemoteFi no perdemos o no pierden ustedes el tema de ni de detección de fugas que es algo muy importante ni tampoco el tema de barridos ok lo mismo en comunicación con el sistema de ExpertTrack o de PathTrack como muchos de ustedes lo conocen aquí una diferencia con la parte del PathTrack es de que al ser un enlace de 10 gigabit y no haber RF realmente lo que hace la parte de ExpertTrack es recolectar a través del RSI los espectros del RPD del nodo básicamente entonces no hay hardware asociado en la cabecera hay un hardware asociado que es el servidor de RSI que está comunicándose con el RPD para extraer el espectro en el caso de que ya se ha monitoreado colocar los umbrales espectrales y disparar alarmas y así se presenta y también guardar esta parte del histórico espectral para poder hacer el análisis posterior entonces en la verificación de video yo les comentaba muchos de los que han implementado esto les digo se llevan un nodo para poder tenerlo en la cabecera y que el técnico que antes traía un OneExper o eventualmente un BCE para monitorear niveles MER, BR, etcétera lo pueda hacer directamente en este RPD dentro de la cabecera o dentro del hub pero a final de cuentas como ya vimos cada RPD cada nodo va a tener enlaces individuales configuraciones que aunque pareciera que se distribuyen a todos puede tener alguna diferencia y entonces los técnicos en la calle van a necesitar hacer esa verificación individual independientemente de que en la cabecera se puede hacer esa verificación o no entonces hemos agregado una opción que se puede comprar para los OneExper que me permite hacer la verificación lógica del contenido de las portadoras el OneExper de por sí puede hacer una verificación física porque yo puedo evaluar todas las portadoras sin importar si estas portadoras fueron generadas en la cabecera y transmitidas de manera analógica al nodo o si fueron generadas directamente en el RPD yo las puedo verificar sin embargo el hecho de que la portadora tenga correcto nivel correcto el MER correcto los bits en error no significa forzosamente que va a ser una portadora útil para las cajas digitales porque está la parte de la capa lógica que antes era una capa común y muy controlada dentro de la cabecera pero ahora esa capa está distribuida en todos los RPDs entonces esta caracterización que tenemos que hacer pues incluye que nosotros podamos hacer la verificación de estos canales de video dentro del RPD en campo si nosotros lo queremos hacer manual pues entonces vámonos a necesitar una serie de setboxes un televisor un control remoto y estar verificando que los canales existan la realidad es que este es un proceso que nos puede llevar mucho tiempo entonces en el caso del OneExpert esta opción de OneCheck experto con el análisis de video nos permite realizar pruebas a nivel de la capa de MPEG dentro de estas portadoras WAM generadas localmente en el RPD entonces se hace un análisis del video se adquiere todo el plan de canales y se adquiere el programa de contenidos de video de la parte lógica es decir el plan de canales lógico donde indica donde están los de HBO donde están los de Discovery etcétera y una vez con esto nosotros verificamos que eventualmente este plan de canales lógico se cumpla en la calle para poder determinar que si están las portadoras correctas que si tienen el contenido correcto y que gracias a esto se van a poder demodular en un setbox entonces una verificación de más de media hora se convierte en una verificación automatizada de alrededor de 5 minutos entonces es una funcionalidad orientada hacia verificar el contenido lógico de los canales MPEG que están dentro del flujo de datos de las portadoras y vamos ahora con la opción 2 de más GERS que ya los platicamos aquí es como ya un breve resumen de lo que habíamos platicado si nos ayudas pasa la siguiente más fácil si la vemos en la siguiente y este es lo que nos comentaban de cómo nos pega la banda FM actualmente hasta 42 MHz nos pega en el forward y usualmente ese espectro lo dejan vacío la siguiente cuando ampliamos a mid split que se le llama ampliar a 85 MHz el retorno se fijan queda un espacio digamos vacío un hueco entre donde termina el retorno y comienza el downstream entonces el mid split es el que menos nos afecta cuando estamos hablando específicamente de FM y a lo que también les comentaba que las portadoras SSQAM de DOXY3.0 llegan hasta 85 nada más y la siguiente que es el high speed cuando nosotros ampliamos hasta high speed Cristóbal perdón estoy acá con la pregunta que nos está haciendo Cristian está bien hasta 204 MHz se utiliza cuando vas a implementar DOXY3.1 si no piensan implementar DOXY3.1 en el retorno 204 MHz no es necesario porque como les comentaba DOXY3.0 solamente llega hasta 85 MHz entonces cuando hablamos de 204 high speed si nos pega el FM nos va a pegar solamente en portadoras o FDM o FDMA no nos pueden pegar en portadoras SSQAM eso ya lo ya lo expliqué entonces que lo que se hace ahí generalmente esa es la misma la misma la misma imagen correcto entonces que lo que hacemos ahí pueden ser varias cosas usualmente lo que hacen las empresas es que como las portadoras o FDM tú puedes partirlas y puedes jugar con ellas con mayor libertad o también puedes configurarlas para que en esas determinadas frecuencias tengas diferentes modulaciones entonces esa es la ventaja de las portadoras o FDM hasta 204 en Latinoamérica son muy pocas las empresas que están optando por 204 precisamente como les comentaba porque tienen que decidir si van a ir por DOXY3.1 o no si no van por DOXY3.1 no tiene caso eso sería un gasto innecesario entonces muchas empresas solamente están ampliando hasta 85 megahercios y la siguiente nos va a platicar nos dice acerca de la otra que sigue por favor más bits por hertz y también ya lo hemos platicado pero aquí quizás nos puede ahondar un poquito más ya en el tema de los portadores OFDM si platicamos eventualmente lo que teníamos disponible con los 42 megahertz entonces no sobrepasamos ni siquiera los 300 megabits por segundo y cuando nosotros queremos dar mayor ancho de banda eventualmente también tenemos que crecer en el app entonces el colocar canales OFDMA nos va a llevar a poder tener disponible eventualmente quizás hasta un gigabit por segundo este gigabit tiene estas consideraciones que platicaba aquí Iram nosotros para poder ofrecer un gigabit por segundo en el app tenemos que crecerlo hasta 204 y como ya platicábamos hace rato en la pregunta que nos hacía Julio llevar a 204 el split solamente es posible cuando el láser que intercomunica al nodo con la cabecera lo que lleva es información digital es decir un SFP que hace un enlace de 10 gigabits este ancho de banda eventualmente a través de incluso un láser que es de feedback distribuido no va a ser posible transmitir toda esta energía va a generar productos de intermodulación y distorsiones entonces el poderlo llevar hasta acá hasta el gigabit para el retorno nos va a permitir colocar más bits por ger en el retorno aún sin llevarlo hasta allá con los 85 megahertz podemos comenzar a migrar de las portadoras single carrier a colocar canales OFDM entonces si nosotros ya modificamos este ancho de banda al menos hasta 85 para algunos de los nodos ya vamos a poder tener la capacidad de ampliar estas cuatro portadoras de 30 megabits que entonces estábamos hablando de 120 megabits por poder colocar en lugar de otros 120 colocando otras cuatro para utilizar el ancho de banda disponible por ejemplo en un modem 4x8 poderlo perdón de más de 8 portadoras o hasta 8 portadoras en el upstream poder colocar un OFDMA nos va a eficientar a que los 120 megabits le podemos sumar aquí 160 200 adicionales con este canal OFDMA que nos va a eficientar este upstream entonces podemos tener un crecimiento en ese ancho de banda al crecer nosotros el upstream pues obviamente vamos a sacrificar el downstream por eso es que muchas redes hoy en día lo que están haciendo es ofrecer un downstream que llegue al menos hasta los 1200 megahertz para que lo que le estamos quitando al mover el split hasta 204 donde le quitamos desde los 54 megahertz hasta los 204 150 megahertz de distancia se lo podemos agregar al final del downstream entonces ya muchas redes tienen esa capacidad al tener esa capacidad de poder llevar a más de estos 1004 megahertz que tenemos en el downstream sino hasta arriba de los 1200 1218 vamos a poder tener la misma capacidad en el downstream ampliando la capacidad en la reversa entonces es una metodología que podemos utilizar cambiar la parte de los diplexores no es fácil normalmente esta transición suele llevarse a cabo a través de la construcción de nuevas redes a través del reemplazo muchas de las compañías que están haciendo que cuando van a segmentar en lugar de segmentar el nodo lo reemplazan por un RPD y en ese reemplazo es que se hace esta transición que ya platicamos que tiene muchas cosas que ver la parte de fugas con los 138 megahertz de la marca la parte de los canales fuera de banda etcétera entonces nosotros como mejoramos el SNR porque si nosotros normalmente en un upstream tradicional nos peleábamos para que el SNR fuera al menos 30 dB cuando estamos hablando de un nodo RPD este SNR en el upstream puede llegar fácilmente a los 40 o más entonces ahí podemos incrementar nuestro ancho de banda porque la ventaja de OFDMA es que puede utilizar modulaciones mayores a los 64 QAM que teníamos disponibles para la single carrier QAM en OFDMA nosotros podemos tener 1024 QAM disponibles nativos ahí para poderlos utilizar y entonces si el SNR mejora podemos aprovechar esta característica por eso la implementación de RPD junto con la implementación de DOCSIS 3.1 es una muy buena combinación porque si de por sí DOCSIS 3.1 opera sobre redes tradicionales HFC que tienen nodos analógicos llevarlo cuando tenemos ya la transición en nodos RPD nos permiten mayor modulación tanto en el downstream pero también en la reversa entonces esta mayor modulación pues nos va a dar una ganancia en cuanto a la capacidad que vamos a poder distribuir nosotros en este ancho de banda que tenemos disponible desafíos pues ahora tenemos un canal ancho que no podemos demodular tan fácilmente como lo hacíamos con las portadoras single carrier QAM quien recordará haya utilizado el PATRAC pues se acordará que a través de QAM TRAC yo puedo demodular una portadora single carrier QAM y poder medir las distorsiones a través de el OFDMA no lo podemos hacer porque estos canales van a cambiar de modulación de ancho de banda de posición etcétera a lo largo del tiempo en un esquema coordinado entre el CMTS y los cable modems entonces no podemos hacer una demodulación como lo podíamos hacer a nivel de los canales single carrier QAM el mapa de calor que es una herramienta estándar para las nuevas versiones de expert tracking de rpms o de hcus es una herramienta que me puede ser muy útil para la búsqueda de ingresos dentro de los canales OFDMA y esto me va a permitir que este canal más eficiente pueda yo también hacer tracking de los ruidos dentro de él sin tener herramientas como por ejemplo el QAM TRAC o MAC TRAC que yo tenía disponible en PATRAC o en expert TRAC para los canales single carrier QAM tradicionales el barrido de reversa ya lo platicamos pues el barrido en el caso de la parte de reversa hay una interacción entre el nodo el RCI el expert TRAC y los ONE EXPER ya no se usan ni el SDA 5510 ni el SSU 1800 para la parte de reversa y entonces pues la idea primordial es que aquí nos vayamos a velocidades de esas el día que yo haga este speed test aquí en mi casa y se los pueda mostrar en vivo me va a dar mucho gusto hoy en día tengo un servicio que apenas llega a los 120 megabits por segundo que es más que suficiente para lo que requiero en el día a día y aún con un 8 8 o 9 megabits por segundo en el AppStream sigue siendo muy útil mi servicio sin embargo pues cada día vamos a estar requiriendo mayor ancho de banda todavía no me vuelvo tiktokero pero el día que me vuelva y haga un live de tiktok a lo mejor esos 8 o 9 megabits no me van a no me van a ser suficientes y si toda mi familia mi esposa y mi hija también se vuelven tiktokeros mucho menos entonces vamos a tener que empezar a migrar a velocidades que hoy en día la fibra lo ofrece es decir un enlace de fibra jipon un enlace de fibra una red de fibra que utiliza terminales jipon pues puede ofrecer 2.4 gigabits en la bajada y 1.2 gigabits en la subida a pesar de que sigue siendo un servicio asimétrico la asimetría es 1 a 2 o sea al 50% el AppStream de lo que representa el DownStream en la televisión o en las redes HFC pues nosotros tenemos asimetrías más grandes entonces la idea es poder llevar servicios del orden de los gigabits para cuando sean necesarios hoy en día creo que a nivel residencial no tenemos todavía un requerimiento intrínseco de servicios tan altos yo por ejemplo les podría decir que casi la única aplicación que consume un gigabit o más es Speedtest no hay alguna otra aplicación que lo consuma de manera nativa y entonces esta condición pues si va a ser una condición pensando en el futuro pero tenemos que empezar ahora a pensar en ese futuro quiero hacer una breve pausa con un comentario y pregunta que tiene Cristian Villar dice Cristian dice los operadores de internet corporativo están creciendo en fibra metro ethernet y esto implica mayores certificaciones ITU Y1564 como ustedes saben en los servicios corporativos nosotros no solo entregamos un servicio de internet sino que además firmamos un un contrato de nivel de servicio un SLA en donde nos comprometemos a mantener una calidad específica para esa conexión que normalmente suele costar 10, 20 o 30 veces lo que cuesta una conexión residencial entonces tenemos que hacer certificaciones más allá en los enlaces de 100 megabits o más altos ¿sí? ahora cuando nosotros entregamos esos servicios a nivel de las terminales de CPE porque a final de cuentas lo podemos entregar por ejemplo aquí en México hay muchas tiendas de autoservicio pequeñitas llamadas OXXO y eventualmente en muchas de ellas el servicio es con un cable modem a pesar de ser un servicio aparentemente corporativo porque la red HFC está allá afuera y poner el cable modem es muy fácil entonces eventualmente hay muchas compañías que hacen es ofrecer servicios residenciales a través de los mismos dispositivos perdón servicios corporativos a través de los mismos dispositivos con los que ofrecen servicios residenciales y simplemente los meten en una política distinta para que de manera más verídica cumplan con un SLA realmente los servicios residenciales es el SLA es el BC4 donde yo vendo 100 megas y algún día un domingo a las 3 de la mañana puede que eso corra 100 megas pero a nivel de un servicio corporativo pues si tengo que cumplir con eso entonces pregunta si nosotros tenemos equipo que actualmente se puede utilizar para las certificaciones y lo que le comento es que el equipo Ethernet que nosotros ofrecemos para la parte corporativa también puede funcionar para la parte corporativa cuando esta parte corporativa está siendo entregada a través de un CPE normalmente residencial para enlaces por ejemplo de 10 megabits 50 megabits 100 megabits quizás 200 megabits no necesite yo realmente un enlace dedicado CWDM con dos fibras una para transmitir y otra para recibir sino que pueda hacerlo a través de un cable modem entonces nuestros equipos de la serie MTS 5000X 5800 etcétera pueden hacer estas mismas certificaciones aun cuando el dispositivo final de interconexión es un CPE un MTA etcétera entonces lo pueden seguir haciendo adicionalmente a nivel de equipos residenciales tenemos otros dispositivos como el NSC 100 en donde estos dispositivos pueden interoperar incluso como el con el MTS 5800 para hacer este loop y poder hacer estas pruebas basadas en estos SLA y para poder cumplirlos entonces yo los invito a que una vez que terminemos la charla puedan pasar tanto a nuestro canal de YouTube como a nuestra página de Internet de nuestras redes sociales también seguido publicamos información y verifiquen precisamente este equipo el Network Service Companion llamado por nosotros NSC 100 que complementa nuestras soluciones Metro Ethernet para la parte de pruebas como la Y1564 que menciona Cristian y algunas otras miren aquí vemos como este OneExpert 620 o 630 pues ya tiene un retorno mucho más complejo y esta complejidad pues también los técnicos tienen que comenzar a poder evaluarla si queremos entregar servicios Gigabit en el AppStream y para poder ser competitivos contra los enlaces de fibra pues a lo mejor no necesitamos servicios Gigabit en el AppStream pero así al menos que la relación de AppStream DownStream no sea 10 a 1 un servicio de 120 megas en el DownStream y un servicio de 10 o 12 megas en el AppStream sino que al menos sea una relación 5 a 1 4 a 1 3 a 1 para poder ser competitivos y entonces vamos con los quiz ahí está la primera pregunta don Iram te escuchamos si este bueno pues ya está la vamos a poner ahí nos opciones están un poquito como capciosas las preguntas más que nada son para ver si pusieron atención no tenemos el día de hoy regalitos para ustedes pero les vamos a dar un reconocimiento al primero que conteste cómo mejorar la eficiencia espectral tenemos 4 opciones tenemos la división del nodo aumentar la división de banda 204 migar a remote file o un OFDMA a ver quién contesta primero Christian dice que la número 4 a ver quién más contesta nada más Christian parece que es el único que puso atención Julio César la 2 aumenta la división de banda Jorge Alejandro todas para no equivocarse pues decimos que todas al menos una la vamos a atinar Jorge Mendoza la 4 Noé la 4 Luis Silva dice que la 1 y hablando exclusivamente de la eficiencia no estamos hablando del tamaño ni del retorno del ancho del espectro estamos hablando de la eficiencia espectral como la tengamos de cualquier tipo de ancho de banda la solución sería utilizar OFDM es decir aumentar las modulaciones entonces los que contestaron número 4 son los que están bien ok entonces la siguiente le toca a Cristobal si antes César Velázquez nos pregunta cómo puede obtener este material para tenerlo como consultas recuerden como mencionó José al principio estamos transmitiendo en YouTube en YouTube en cuanto terminemos algunos minutitos después que se procese el video va a quedar disponible para tenerlo como referencia creemos que realmente ofrecerles un PDF con la presentación quizás no sea tan eficiente como ofrecer la presentación junto con alguna de las explicaciones que hacemos entonces yo les recomiendo visitar nuestro canal en nuestro canal tenemos además mucho más material que hemos estado produciendo desde antes de que ese mundo se convirtiera en el covicho entonces van ustedes poder ver material de fibra óptica en la parte de VIA VILATAM si ustedes van a YouTube y buscan VIA VILATAM VIA VILATAM VILATAM de Latinoamérica van a encontrar estos videos algunos en portugués la mayoría en español y son videos de algunos webinars como este y algunos otros que hablan tanto de tecnología como de los equipos entonces yo les recomiendo que su primer punto de parada para este tipo de materiales véanos en el canal de YouTube como mencionó José también tenemos otras redes sociales donde ya material específico se lo podemos ir suministrando a través de estos la página web de VIAVSolutions.com también la tienen disponible si seleccionan México pues o algún país de Latinoamérica pues la van a ver en español y con todo el material que tenemos ahí asociado en español entonces vamos al siguiente a la siguiente pregunta dice ¿a cuál opción le afecta el ingreso en frecuencia modular? y tenemos las cuatro opciones posibles el OFDMA el split de banda alta a 204 MHz el acceso o las tecnologías de acceso distribuido de A o a la división del nodo entonces ¿a cuál de estos elementos numerados aquí del 1 al 4 le afecta el ingreso de FM? y también vemos sus respuestas corre tiempo a partir de las 11 y 29 ya tenemos ahí algunas respuestas todas coinciden al menos las que van ahorita con el número 2 antes de que se vayan también les recuerdo déjenos por ahí en el chat de donde nos visitan entonces los vamos a agradecer si nos dicen de donde nos visitan incluso si ustedes quieren información también agradeceríamos ahí estoy seguro si en el chat queda registrado el email de donde nos escriben pero si nos dicen de qué ciudad nos visitan y de qué empresa se los vamos a agradecer entonces pues efectivamente cuando nosotros migramos el split hasta los 204 MHz la banda de FM ya no queda como guardabanda en el split hasta 85 MHz la banda de FM de 88 a 108 queda como guardabanda y lo que ocurre ahí realmente no va a tener un efecto ni en el upstream ni en el downstream porque queda exactamente en medio pero cuando nos vamos a el high split el split de banda alta hasta los 204 MHz la banda de FM esos 20 MHz entre 88 y 208 quedan en medio entonces ahí eventualmente quizás vamos a tener que sacrificar colocar una OFDMA que como ya comentábamos hace rato es una tecnología que tiene mejor corrección de errores para poderla utilizar yo les comentaba en el downstream es mejor si pueden utilizarla de una vez no lo utilicen porque eventualmente el downstream tenemos mucho ancho de banda en el upstream no nos podemos dar ese lujo en el upstream si estamos ya 204 va a haber necesidad de utilizar eventualmente la banda de FM y que tenemos que hacer mejorar nuestro proceso de detección y corrección de fugas para que al menos a nivel de la planta externa y también la detección y corrección de fugas a nivel de planta interna que saben que tenemos los equipos OneExpert y DSP los OneExpert 220 pueden integrar una prueba de fugas domiciliares para poder también tener el control de las fugas dentro de la casa de nuestros suscriptores entonces con esto Irán si este ya por último saludar a la gente de Guatemala tenemos algunos participantes de Guatemala este producto como dicen en la televisión próximamente andaremos por allá visitando algunos clientes también tenemos a gente de Costa Rica nos da mucho gusto saludarlos siempre que que vamos a Costa Rica disfrutamos mucho el café y también tenemos gente que se ha reportado desde Perú mi esposa es peruana así es de que tengo un buen cariño por los peruanos tenemos gente de Michoacán de aquí de de México de Zitaco o Michoacán y más gente de Guatemala también tenemos gente de Colombia de Medellín con un disfrutando de un de un platillo paisa y yo creo que con esto por mi parte me despido ya no tenemos más preguntas y les agradezco yo antes de que se despidan mis compañeros por habernos regalado hora y media de su tiempo en este viernes y esperamos que hayan sido bastante provechosos estos minutos que les que les hemos compartido con ustedes Cristóbal José gracias pues sí de nuestra parte como ya lo mencionó Irap siempre es un placer poder compartir estos minutos con ustedes como saben en estos últimos dos años y poquito más nos ha sido difícil poder estar en vivo con algunos de ustedes ya hemos empezado estas giras como comentarán ya anda por allá por Guatemala en estos días entonces un placer estar con ustedes al menos ahorita en la parte virtual y esperamos que muy pronto podamos saludarnos nuevamente frente a frente y poder seguir trabajando junto con ustedes gracias y buen fin de semana para todos José gracias 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 Cristóbal así es por ahí en el chat también quisiera recordarles pusimos una liga de un cuestionario para todo aquel que quiera un requerimiento o quiera saber más solicitar información algún folleto en específico lo que sea ahí está un link con una con un pequeño cuestionario lo pueden ir llenando y pues con mucho gusto los contactaremos para darle seguimiento de igual manera recuerden que también tenemos un whatsapp para todo latinoamérica es el 55 86 9 42 45 o para que no lo tengan que estar apuntando ahí rápido se pueden meter a nuestra página web y en la esquina inferior izquierda hay este loguito de whatsapp y ahí nos pueden inscribir directamente también por cualquier requerimiento pues agradecerles nuevamente a todos gracias por visitarnos veo bastante gente tanto en youtube como como aquí entonces pues sigan al pendiente de todas estas fechas nuevas que van saliendo y también pues de ver las grabaciones ya sea en el podcast o ya sea en nuestros canales o redes sociales y compartirlo con todos muchas gracias a todos que tengan buena tarde gracias que esté muy bien